Este es el otro mundo de Hong Kong, un mundo de arrozales y búfalos acuáticos, pueblos antiguos y campos abiertos limitados que llegan hasta la China continental. Nos encontramos ahora en una ladera de una parte de Hong Kong llamada Los Nuevos Territorios. Allá se encuentra una de las fronteras más importantes y críticas del mundo, la frontera entre la China comunista y la colonia británica de Hong Kong. Pero tampoco es una frontera completamente fija porque las riberas de este río serpenteante se mueven para atrás y para adelante a través de la llanura al capricho de las inundaciones y los tifones. Pero separa dos mundos. Esa casa que vemos abajo se encuentra en Los Nuevos Territorios. Aquella casa en ese campo más lejano está en China Roja. Pero en muchos aspectos la vida de la gente que vive en ambas casas es muy parecida. Hay aldeas a ambos lados del río, aldeas que son todas ellas milenarias. ¿Cómo vive la gente en ellas? ¿Cómo será vivir en una aldea antigua en la que todos los habitantes pertenecen a la misma familia? Para saberlo tendremos que ir a una de esas aldeas. Al final de este estrecho pasaje se encuentra la casa de Manchu Wan, en el pueblo de San Tien, en los nuevos territorios de Hong Kong. San Tien tiene aproximadamente 3.500 habitantes y todos los hombres tienen el mismo apellido porque todos descienden del mismo patriarca, Man Sai Kuo, que fundara San Tien hace más de 700 años. En realidad Man Sai Kuo fue el fundador de una pequeña sección llamada Jan Sao Wai, una de las siete aldeas que con el transcurso de los años se convirtieron en el pueblo de San Tien. Pero todavía sigue siendo la misma familia, y si le preguntamos a un hombre cómo se llama, nos dirá que Man Shusek o Man Shao Yi o Man Shang Tao, porque entre los chinos el apellido paterno siempre va al principio. Los hombres y mujeres de San Tien no se casan entre sí, puesto que a final de cuentas todos son primos, sobrinos o tíos. La madre y la esposa de Man Xiu Tan proceden ambas de un pueblo cercano llamado Kam Tien, cuyos habitantes forman parte de la familia Tang. Mao Chiu Wan, al igual que su padre antes que él, hizo lo que todos los hombres de San Tien. Salió un día del pueblo y regresó con su novia. Todas las mujeres usan grandes sombreros para el sol que se atan a la cabeza con cintas de varios colores. La cinta roja identifica a una mujer casada, en otras palabras, una mujer que vino de fuera. Las mujeres solteras usan cintas verdes y se trata por lo tanto de una nativa de San Tien. Sus antecedentes vienen de una misteriosa tribu china llamada Haka, nombre que significa el pueblo invitado o los extraños. Actualmente las mujeres usan estos sombreros en el campo para protegerse de los rayos del sol. Está ribeteado por una especie de cortina que abanica a las mujeres cuando se mueven y trabajan. Por ejemplo, nunca se ve a miembros de esa tribu o su influencia o sus sombreros en Kowloon o Hong Kong, sino solamente aquí en la frontera china. El modo de vivir en San Tien es muy semejante a lo que era hace 700 años. El arroz es la principal cosecha, igual que lo ha sido desde que se tiene en memoria. Estos mismos arrozales que rodean el pueblo son iguales a los que había en la antigüedad. El arroz es el núcleo vital de Asia sudoriental y el lejano oriente. Llueve mucho en esta parte del mundo y el arroz es el único grano que crece donde hay mucha humedad. La gente que vive aquí necesita muy poca cosa del mundo exterior. Su alimento base es el arroz, pero no es todo lo que come. También les gusta la carne del cerdo. Ahí vemos ahora parte del menú paseando por las calles. Comen también pollo, que puede verse correteando con mucha frecuencia. Este es un búfalo acuático, un animal sufrido y trabajador, considerado como el consentido de la familia en los hogares campesinos como el de Manchiu Wan. Es un animal fuerte, de bajo centro de gravedad y una piel gruesa a prueba de agua. En total, perfecto para trabajar los campos empapados y lodosos. Pocos son aquí los que compran un búfalo acuático. Se limitan a esperar y la naturaleza se hace cargo. Los aldeanos sí llegan a necesitar algunas cosas del mundo exterior. Una de ellas es el ratán crudo, una planta que da varas largas y que se usa para la fabricación de muebles. El ratán crudo se importa de Birmania. La única fábrica de muebles de ratán de Santín es la clave de un cambio que está teniendo lugar en poblaciones como esa. Actualmente, esta es una de las pocas fábricas pequeñas que aún funciona en el pueblo. Otra de ellas es la fábrica de bolsas de mano, que surten los mercados extranjeros con bolsas de paja muy económicas. Hay otra en donde se fabrican figuras de arcilla que se exportan a todas partes del mundo. Pero empiezan ya a manifestarse los cambios. Este edificio vacío fue una fábrica de zapatos en donde se manufacturaban las sandalias que se usaban en el pueblo. Ya no trabaja más. Hubo también una ladrillera que se encontraba en esta casa que ahora vemos desierta. Al principio esto puede no parecer raro. Las mujeres asiáticas siempre han trabajado al lado de los hombres y algunas veces los campos de trabajo parecen estar reservados al sexo femenino. Además siembran las legumbres que completan la dieta de arroz, pescado y carne. Pero durante las horas de descanso en que las familias se reúnen, aún tenemos la sensación de que hay mucho más mujeres que hombres en esta población. Muchas de las mujeres todavía no se casan. Esa es la verdad. Pero ¿dónde están los hombres? Algunos de los hombres del pueblo se han ido a trabajar en las nuevas industrias en ciudades especiales de los nuevos territorios como esta, Tzu-Wan, recién establecida y destinada a ser únicamente un centro industrial. Algunos de los obreros que trabajan aquí vienen de lugares a 20 o 30 kilómetros de distancia y otros han hecho el viaje de su lugar de origen aún más lejano. De las 3.500 personas de Santin, tal vez 500 de los jóvenes han emigrado a otras partes del mundo. Muchos se han ido a Inglaterra a trabajar en las cocinas de los restaurantes ingleses para ganar dinero y enviarlo a casa mensualmente en giros postales, como el que esta madre china está cambiando que le envió su hijo. Solo así pueden ganar bastante dinero en poco tiempo para volver y vivir con cierta comodidad el resto de su vida. Pero ¿qué efecto tiene la emigración a las fábricas y a las cocinas británicas sobre los pueblos antiguos de los nuevos territorios? Este es un modus vivendi que ha durado 7 siglos y ahora hay dudas de que pueda subsistir 20 años más. Muchos campos agrícolas de Santin han quedado abandonados. Los pueblos se van quedando para los niños y las mujeres y los pollos, los perros y los cerdos. En toda puerta del pueblo hay una efigie del dios chino de los umbrales, Mun Sun. Y ahora en Santin y pueblos como este, está protegiendo umbrales que verdaderamente son muy poco transitados. Hay niños en este pueblo que han olvidado lo que es tener padre y otros, los muy pequeños, que nunca lo conocieron. Los días tal vez estén numerados para las costumbres de Santin y otros pueblos parecidos. Puede ser que no haya lugar en el futuro sistema para las aldeas pequeñas con sus mercados públicos. Aquí, desde hace cientos de años, los pobladores han comprado las cosas que necesitan y las que les gustan. Pescado salado, cuajada de frijol, salsa de soya y una gran variedad de frutas y legumbres. Este es el lugar en donde los habitantes de Santin venden a sus vecinos y compran de ellos. Han cultivado y curado la mayor parte de sus productos con sus propias manos. El mercado de Santin es el símbolo de las antiguas costumbres de las poblaciones chinas. Pero con los hombres emigrando a países extranjeros y a ciudades industriales, ¿qué sucede a la vida de una familia que quiere seguir sin salir de aquí? ¿Son sus ancianos padres? Manxiu Wan mismo, que tiene 36 años, y su esposa Tang Kang Wan, que tiene 33 años, y sus cinco hijos. Una hija, Man Tang Hon, que tiene ocho. El hijo mayor, Man Tang Yao, de seis. Luego dos chicos, Man Tang Phat, de cuatro, y Man Tang Wan, de tres. La más pequeña es una niña, Man Tang Kit, de un año. Todos son descendientes del mismo fundador, Man Sai Kuo, que erigió el pueblo de Santin hace siete siglos. Tienen un sentimiento de afecto y responsabilidad por la ciudad. En alguna ocasión en el pasado, estos dos hombres, tal vez más de una vez, se habrán decidido contra la idea de emigrar y tomaron la determinación de seguir aquí y vivir con tanta dificultad y tan exiguas recompensas. Prefirieron poder seguir compartiendo la vida con sus esposas y sus hijos y ver crecer a su familia. La familia de Man Tzu Wan y sus parientes han cultivado el arroz desde tiempo inmemorial y en el transcurso de siete siglos el método de cultivo no ha cambiado en absoluto. Los arrozales de los nuevos territorios producen arroz de calidad muy fina, al grado que en otros tiempos los emperadores de China no comían otro grano que no fuera el que crecía en los nuevos territorios. Primero se inundan los campos, luego se remueven hasta darles la consistencia de vida mediante un arado de madera del que tira el búfalo acuático. El arado y el búfalo son el tractor y la cosechadora que usa el campesino de los nuevos territorios hoy en día, igual que sus antecesores lo hacían 200 años antes de que Colón descubriera. Aquí crecen las matas de arroz. Los granos de arroz son simplemente lanzados al agua, en donde brotan rápidamente y cuando tienen de siete a diez centímetros de alto empieza la ardua labor. Su vida y su mundo están aquí donde sus ancestros dieron por terminada su emigración y construyeran una ciudad a salvo de los bandidos que aterrorizaban la región. Manxiu Wan cree que aquí deben vivir bien sus descendientes igual que pudieron vivir sus antepasados. En cierto modo, él cree que sus antepasados todavía se encuentran aquí, en San Tim. Estas son las oficinas del registro civil. Aquí está la historia de la comunidad y la biografía familiar de Manxiu Wan y de los que fueron sus antepasados. Y es el deseo de Manxiu Wan que cuando se ponga aquí un pergamino que se refiera a él cuando haya muerto diga la historia de un hombre que encontró su justa recompensa en este pueblo fundado por sus ancestros.